hola amigos de resina creativa méxico cómo están buenas tardes en esta ocasión vamos a hacer este proyecto es un proyecto personal vamos a cambiar esta mesa es una mesa de mi casa entonces vamos a poner resina epóxica pues bueno la vamos a renovar que se vea bonita vamos a hacer un acabado de granito y pues bueno sigan con nosotros para que vean todo el proceso muy bien ya terminamos de lijar y de alisar la superficie porque tenía muy marcadas las vetas y ahora vamos a poner resanador en las juntas entre tabla y tabla para evitar que se nos vaya a ir la resina por ahí listo pues ahora lo que sigue es espera que se seque tal vez darle con otro retoque más una pasada con la lija solamente para nivelar y sellar listo amigos pues ya tenemos nuestra superficie ya lo más alisada posible tenía muy marcados el sol diseño anteriormente con carga entonces tenemos marcados los desniveles de las vetas pero bueno ya está lo más alisado posible y ahora vamos a confiar en esta ocasión vamos a confiar con una pintura blanca y después le voy a poner una pintura negra para que se empiece a dar el acabado vamos listo amigos pues ya tenemos la mesa lista ya se terminó de alisar hizo falta darle otra pasada con resanador ya se terminó de alisar y como ven ya la tenemos fondeada en negro tenemos dos capas de pintura vinílica en color negro y para hacer nuestro efecto de granito vamos a utilizar este aerosol de rastoleon que es el efecto piedra aparte vamos a complementar con otros dos más estos aerosoles acuérdense que los tienen que quitar bien 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 lo que es este y el efecto mármol de montana los tienen que quitar bien 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 para que los pueden utilizar y ¡Gracias! Y vamos a complementarlo con unos toques de aerosol en color cromo Y un poquito de aerosol en color blanco Y listo, ahí quedó Ahora solamente vamos a esperar a que estos aerosoles se sequen Este efecto piedra tarda particularmente bastante en secar Entonces pues nada más vamos a esperar a que termine de secar Y le vamos a vertir una capa de resina transparente para protección nada más ¿Qué pasa amigos? Pues ya pasó más o menos una hora Desde que empezamos a hacer nuestro diseño en la mesa Ya tenemos nuestra resina preparada Y ahora sí vamos a empezar a vertir Como solamente es una capa de protección No vamos a meter ningún tipo de color, ningún tipo de pigmento Así que solamente vamos a vertir resina transparente Y empezar a llevarla hacia los extremos Vamos a utilizar nuestra paleta dentada para ir estirando la resina Como el aerosol del efecto piedra Ya da la textura precisamente Tenemos que tener cuidado Entonces la paleta solamente es con el mismo peso de la paleta Irla estirando No le vayan a presionar más porque se pueden llevar El diseño que ya colocamos Y listo Una vez que tenemos ya nuestra resina vertida en nuestra superficie Ya solamente falta una capa de burbujas Y lo vamos a dejar así unos 10-15 minutos Vamos a regresar a ver cómo va Si necesita alguna otra capa de quitar burbujas Le pasamos otra Recuerden no saturarlo de alcohol Porque podemos hacer que nuestra resina cambie Listo amigos Pues nuestra resina ya tiene aproximadamente unos 20 minutos Que la vertimos Vamos a quitar nuestra cinta Para que empiece a correr y cubrir los cantos Recuerden cuando hagan esto La cinta hay que retirarla hacia abajo Y de preferencia utilicen guantes Y listo Ahora ya Solo ayudenla a bajar un poquito A engrasar la superficie que necesiten cubrir Para que ella siga Haciendo su trabajo Listo amigos Pues así queda la mesa Ya con su capa de protección ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.